¡Mati, vos que estuvo en el Hotel de los Famosos! ¡Ay, Matilde! Estaba diciendo, claro, Matilde Blanco estuvo en el Hotel de los Famosos. Así es, ¿eh? Bueno, todavía estamos un poquito. Bueno, sí, sí, sí. Está bravo ahí, ¿eh? No sabemos si vamos a volver un poco. Estuvo bravo. Sí, pero fue una experiencia buenísima para mí. O sea, algo que inesperado un poco, yo no sabía qué hacer, si estar o no estar, pero bueno, creo que haberlo hecho, no me dejó con, a ver si me hubiera gustado estar. No, lo hice, tomé acción, lo hice y creo que para mí estuvo bueno. Te animaste, te animaste. Siempre es una experiencia. Cualquier mediático debería pasar por la experiencia de un reality. Y quien la tiene clara en ese aspecto es el gran Larry, años enteros en el Bailando por un Sueño. ¡Ay, Larry! Hola, mi querido Larry. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, Larry, ¿vos? Ahí escondando a Marcelo. Muy bien, igual no me metería, a mí me costaría mucho en un hotel. Es bravo, es bravo. En un ratito ya vamos a hablar con cada uno de ellos, qué es lo que está haciendo, pero hoy los invitamos para jugar. Para pasarla bien. Vamos a rescatar los juegos más importantes de la tele con los que hemos crecido todos nosotros. Y en el caso de hoy les toca adivinar al personaje. A través de una fotografía de su frente, de su peinadito, de su frente. El juego se llama De Frente. Tienen un minuto. En base a una imagen tenemos que adivinar quién es. Exacto, Mike. Tienen un minuto, Farid haciendo preguntas generales, intentando sonsacar el perfil del muchacho en cuestión. Todos son argentinos, puede ser cualquiera. Ustedes pueden preguntar, ¿es argentino? Sí. ¿A qué se dedica? Es varón, es músico, es actriz, es lo... Tranquilo, tienen un minuto. Sí, tito. Bueno, dale. ¿Va a haber por orden las preguntas? Vamos, como se pueda. No, tira. Más o menos. Más o menos. Más o menos, tira. ¿Cómo se pueda? Totita, ya estamos listos, ¿no es cierto? Claro, claro. Vamos a jugar, Totita. Cuando Totita tenga el tiempo en el aire, empezamos. Vamos a ver la primera imagen. Que en la siguiente, ustedes también atentos en sus casas. A ver, la primera imagen es esta. Ahí va el tiempo, ¿eh? Listo, el tiempo en el aire. Clint Eastwood. Clint Eastwood. ¿Quién? Clint Eastwood. ¡Ay, sí! ¡Mirá! ¡Matila! ¿Saben que la primera película que dirigió Clint Eastwood fue en 1991? The Bridges of Madison County, Los Puentes de Madison. ¡Qué peligroso! Menos más que está tome acá, para decirlo así. The Bridges of Madison County. ¡Ah, mirá! ¡Mirá!